Trampa en bolsa, uno de lo que parece los mejores sectores y las mejores compañías para invertir en este año 2022 En mi opinión es una trampa de valor en la que no deberíamos caer y no deberíamos estar tentados a invertir solamente por el FOMO El miedo de perderse oportunidad a veces nos puede costar demasiado caro en la bolsa En este video vamos a ampliar mucho más sobre ese sector que se está beneficiando gracias a los conflictos mundiales que está habiendo Y te voy a dar algunas otras alternativas que puedes verte igual de beneficiado pero con mucho menos riesgo Así que sin esperar más comenzamos con el video Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero, canal donde buscamos oportunidades asimétricas Con poco riesgo pero con un potencial interesante En el video de hoy vamos a hablar sobre algo que parece oportunidad asimétrica pero termina siendo trampa de valor Y muchas personas terminan cayendo porque se ve bastante tentativo Pero hay muchas cosas que debemos evitar y por supuesto estamos hablando de un sector que se está beneficiando Entre comillas del conflicto mundial que está sucediendo Es el sector tanto de la energía como el sector del petróleo A nosotros nos está afectando negativamente por supuesto nos están costando mucho más las cosas Aparte la inflación que ya venía dándose desde el año 2020 Pero ahora positivamente está creciendo en la bolsa y digo positivamente entre comillas Porque esto puede traer bastantes repercusiones no solamente para nuestros bolsillos Vamos a ver antes de entrar en los mejores consejos y por supuesto algunas opciones interesantes para reemplazar estos sectores Vamos a ver unos datos muy importantes Charlie Billet en Twitter nos comenta que el aumento de precios en algunas materias primas en el último año Dicen así El combustible para calefacción aumentó un 102% El trigo un 92% El crudo de West Texas Intermediate un 81% El gas natural un 79% El crudo Brent un 78% Y así nos podemos ir con un montón de materias primas El punto más interesante es el combustible Claro que nosotros solemos consumir prácticamente a diario Y vemos como en el 2020 en esta gráfica prácticamente tocó mínimos históricos Pero en poco menos de 3 años volvió a tocar máximos históricos Una verdadera locura el mensaje que me llevo de esto es que nunca debemos menospreciar la bolsa Y lo que puede hacer la volatilidad en poco tiempo Toda esta situación termina afectando positivamente a ciertas compañías que cotizan la bolsa de valores Dentro de estos sectores Por mencionarte dos populares Vamos a hablar primero de la compañía Shell Seguramente la conoces Ha subido un 20% en lo que va del año Y por segundo tenemos a la compañía Occidental Petroleum Famosa porque grandes como Warren Buffett, Card Icon La han tenido en cartera o la tienen en cartera Pero ahorita hablaremos sobre eso Subiendo un 86% en solamente 3 meses Una compañía literalmente que tiene una capitalización del mercado de billones de dólares Subiendo tanto en tan poco tiempo Eso no suele verse Y así nos pudiéramos ir de varias compañías dentro de estos sectores y sectores relacionados El mensaje de esto es Antes de hablar de Card Icon y Warren Buffett Es que normalmente cuando suceden estas cosas Ya es demasiado tarde para salir a comprar Pero hay un punto interesante Card Icon tenía el 10% de la compañía Occidental Petroleum Y se deshizo prácticamente toda su posición Y Warren Buffett está empezando a comprar Occidental Petroleum No vamos a decir que gracias a esta situación Porque realmente los reportes que vemos de Warren Buffett Son los que han hecho en los últimos 4 meses Pero Card Icon si tuvo que anunciar enseguida Cuando se deshace de más del 10% de la compañía Porque eso bueno es información que se debe dar instantáneamente Entonces a quien le hacemos caso Desde mi punto de vista a nadie No persigamos los sectores que ya están muy calientes Si tomamos consejos y tomamos experiencias En el año 2020 había sectores calientes como el de vehículos electrónicos Compañías disruptoras Y ahora pregúntate tú ¿Dónde están esas compañías al día de hoy? La mayoría y han caído más del 50% Por no decir más Desde sus máximos históricos De por sí estas compañías no me suelen gustar Porque son compañías cíclicas Son compañías con bajas ventajas competitivas Y son compañías que son demasiado sensibles A manipulaciones macroeconómicas A temas políticos Que realmente nunca vamos a saber que es lo que va a suceder En este caso les toca la buena Les toca el ciclo bueno Ya de mi punto de vista es demasiado tarde Son buenas para tener por el medio plazo Y claro pueden seguir subiendo 20, 30, 40, 50% más Pero si te toca el ciclo malo Van a pasar años Para que hagan nuevos máximos históricos Este es un golpe fuerte No solamente para este tipo de compañías El sector de energía, petróleo También hay sectores como las aerolíneas También sectores como las fabricadoras de vehículos Que naturalmente son negocios cíclicos Que son negocios bastante mediocres Entonces personalmente Siento que hay demasiado riesgo Y que mientras más caliente está Más el riesgo va aumentando Dentro de cualquier tipo de mercado Siempre va a haber sectores bajistas Y sectores alcistas Hasta en las peores crisis Hay sectores que se ven beneficiados Al final del video te voy a dar Algunos sectores que se están viendo beneficiados Y que no tienen tanto riesgo Así que espera hasta el final del video Para conocerlos Pero lo primero que te quiero decir Es que es muy importante diversificar Yo soy de la teoría De concentrarse bastante Pero sin dejar de diversificar Lo cierto es que nunca Pero nunca vamos a saber al 100% Que es lo que va a suceder con una compañía Porque bueno Hay cosas en la vida Que no podemos prever Como una pandemia O como una guerra Que ha pasado mucho En tan poco tiempo Y las personas Que solemos concentrarnos bastante Tenemos que estar listos Para estas épocas Tener estómago Para aguantar Como decía El gran Peter Lynch Por supuesto Y tener efectivo El efectivo es extremadamente importante Para estas situaciones Yo casi que no tengo ya nada de liquidez Para seguir invirtiendo Y bueno Mientras más hago ingresos Más trato de depositar Para comprar más y más Porque sé que estas son las situaciones Que aunque me cueste muchísimo Soltar esos dólares Que me cuesta ganarme Sé que a largo plazo Y al medio plazo Las acciones que tengo Y en las que me estoy concentrando Van a seguir fortaleciéndose Y van a verse beneficiados Por supuesto De la longitud Del tiempo que las tenga Ahora vamos al mapa de fin Y te voy a mostrar Algunos sectores Que se están viendo beneficiados O que no les está sucediendo Nada gracias a este conflicto Y que no tienen Tanto riesgo Como los sectores De energía De petróleo Y por ejemplo De los commodities Antes de saltar para allá Quiero decirte Que todo este tipo de compañías Que voy a mencionar Ninguna recomendación de compra Y todas Si te interesan Las puedes adquirir En el broker Interactive Broker Que es el que yo utilizo Y que en la descripción Y en el primer comentario Vas a poder encontrar un link Que simplemente haciéndole un click Puedes agradecerme Por estos videos Y también ver Porque te puede convenir Utilizar esa plataforma Vamos directamente A Finbis Como puedes ver Vamos primero Para el sector de salud Compañías como AVI Compañías como Bristol Mayer No se están beneficiando Directamente Pero están creciendo Un 10% Cada una de ellas También el sector De aeroespacial Y defensa Por supuesto Se están beneficiando De esto Pero compañías Como Lockheed Martin Compañías como RTX Compañías como LHX Están creciendo Más de un 15% Cada una de ellas Y estas compañías Claro que se ven beneficiados Pero suelen ser muy sólidas Y estables a largo plazo Y por supuesto Compañías Del sector de seguros También se están viendo Ciertamente beneficiados Compañías como Bershey Haraway Y compañías Como las puedes ver Acá bajo Como la compañía Tube Limited Y también la compañía De Progressive Corporation Que cada una de ellas Está subiendo Más de un 5% Subir un 5% Este año Que prácticamente El Nasdaq Está en territorio bajista Deja mucho que decir De la solidez De una compañía Si no se está Beneficiando directamente De este conflicto Espero que este video Te haya abierto Un poco los ojos Con respecto a que El mejor sector Que le esté yendo No necesariamente Es la mejor inversión Que puedas hacer este año Y que debes tener Alta precaución Por supuesto Con el FOMO Y con esas empresas Que le está yendo Demasiado bien En poco tiempo Ya que pueden ser Trampas de valor Y no oportunidades Asimétricas Así que espero Que te haya ayudado Like, comentario Suscríbete Si todavía no lo has hecho Y por supuesto Nos vemos en el próximo video Chau